Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... ¡No mames! ¿Por qué México? ¡Y Argentina! ¡Ve, yo le digo! ¡México! ¡Todo el mundo va a México, boludo! ¡Yo canadio! ¡No me contesta! ¡Sabe que me desvivo esperando su respuesta! Como la lié, perdí al amor de mi vida y estoy frente a su puerta como Chucho en la avenida Cargo encima este dolor que se hace grande y por mucho que lo intento ya no quiere perdonarme Corazón arrepentido que ha querido hasta odiarse, fue pronto para un adiós pero al perdón se lo hizo tarde Y ahora tengo claro que soy yo el que se equivoca, no me he cansado de verte, es la vida que me agota Si me notas que no soy el mismo, no es por egoísmo, es porque soy un completo idiota Y ahora que yo me sincero, no quiero un te quiero, solo un perdóname Soy un juguete roto que suplica, págame, sálvame antes de que sea de día Porque solo hay una vía y es amándote La mala maquintón traigo el instinto, yo no soy Picasso pero que es lo que pinto Alternativo y listo, chito, en ese culo lo agito, yo no es que sea bueno que lo hago distinto A tu can me la como como un pan frito, a tu ma en la ca me tiras grito Te dijeron que era malo pero me has visto que rápido te hago un palo y te bajo a grito Dicen boff, me siento big boss, tírate un big boss, rapendo en el rincón Vengo de los primates, primo de un tal King Kong, niño del sur, sardini de Lima Y ahora que me sobra de todo me busca el apillo, como se nota que he llegado al millo Wow, flipando tío, flipando Man, no me esperaba algo así, me encanta, eh Chicos, no digo mucho porque, o sea, no me gusta hablar tanto cuando están, no, cuando están rapeando así Priman solo a mi bolsillo, sencillo, ladrillo, ladrillo, un castillo Tú solo que me pingas, cara jeringa, lava la mandinga, si no te pringas Yo solo pongo guinda, no te distingas, todo el mundo sabe que tú comes pingas Sabe que tú comes pingas, sabe que tú comes pingas Un paquete de tabaco y olvido las penas Me fumo las nubes de la luna llena Me bebo la rubia que me salió llena Me hincó los colmillos, tocando la avena El río ya no suena, sonrío para afuera Por dentro me quema, todavía la cena Te canto y me curo, pero a duras penas Cabecita loca, mi alma en cadenas Las ganas de vivir la vida De ser alguien grande donde se quedó Vivía enamorado del mundo Y ahora que ya no me quiero ni yo Siento que muero muy lento Que mi cabeza va por otro lado Si no te lloro te miento Este camino se me hizo pesado Si ya no merezco lo que tú me das Búscate al que te pueda valorar Ya no te quiero si tú no me quieres Porque si te quedas me partirás Y partirás Nada de ti en esta mente Tienes un lado suicida Dicen que duele, pero al dolor no se teme Cuando algo dentro se muere Hay que alegría Dale papi, que bien se siente hoy No, el día La cervecita ahí en la chiringuita Hay que alegría La cervecita y el sol de Almería La guitarrita dando melodía Un raquedito a lo opaco de Lucía Como se lucía Con su bikini en la cala de la raja Me está mirando Está tirando en directa con su mira Y yo sé que ya no es buena una día Quedate con la persona Que te mire como Sarko lo está mirando así Lo tenía que decir La disfrazada que pasa Hay que bimbo niña Ni el mismo yo Juan Ni mi Betty Que se me ha lesionado aquí Menos más que nos quedan Los chistes cuño de Joaquín Que buen día Hoy se respira Andalucía En el mismo Benito Villamarín Hay que alegría La cervecita y el sol de Almería La guitarrita dando melodía Un raquedito a lo opaco de Lucía Como se lucía El sol de la mañana Mojito, tinto, verano Mirándote en el ático del panamericano En lo cotidiano Tapitas, jamón serrano Pa' qué nos vamos fuera Si lo bueno está cercano Le gusta la arena De la playa a la italiana Comiéndome lentito Como pescaíto a la romana De vacaciones Toda la semana Llevando esta vida Con lo que me da las ganas Antes de ser un esclavo De la rutina Viví en aquel planeta Del tesoro Cuando la segunda estrella A la derecha Brillaba con fuerza Pa' que no me sintiera tan solo Vividi babidi buh Hoy quiero ser como tú Buenos amigos como Woody y Booth Todo va rápido Look in look May the force be with you Tengo miedo del paso del tiempo Del paso de la edad Cuando no me preocupaba El que será Me quejaba cuando me dejaba Solo mi mamá Pero ahora es cuando He descubierto la soledad Y sigo solo repitiendo días Cuando no me ahogo Es porque ya me guía Me dice que debería De buscar ayuda Que ya no soy un niño Que la vida se pone cruda Sobre todo Cuando te falta el cariño No man ya terminó Boludo No jodeme Pasó rápido No podés No 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 Chicos No No tengo nada que decir De ellos Porque son increíbles Ambos Todo lo que hacen Es brutal Es brillante Me super encantó Quiero una parte Dos Tres Tres Cuatro Cinco Las que sean Los amo No tengo más nada que decir Me super encantó Wow Es que Realmente admiro a las personas Que rapean de esa manera O sea Me encantan Nada Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No deje de sonreír Y disfrutar la vida Realmente Posta Que se necesitaba Que ellos dos Se junten Se los extraña Posta Nada Eso Bye Chau